Y tenemos acá a otro invitado, realmente alguien que ha sido muy importante para nosotros, un tocayo, justamente de usted y mío, tocayo de los dos. ¿Otro más? Otro más, sí, conseguimos otro más, que también tiene que ver con los medios de prensa. No sé si no es agitario, podría hacerlo, si no lo es, podría hacerlo perfectamente. Realmente un prócer en toda esta lucha de un santo, no sé si está un santo, pero prócer seguro... Según Martín García era un santo. Ah, era un santo, el hombre que también se cargó la ley de medios, algo que estamos extrañando tanto en este momento, y que ya desde el año pasado, perdón, el anteaño, fundaron una corriente dentro de lo que es el Frente de Todos, por supuesto, para tratar de discutir un poco lo que venía pasando, lo que viene pasando y lo que no queremos que siga pasando a futuro. Y por eso lo trajimos hoy, y le agradecemos muchísimo que esté acá para reflexionar un poco juntos de lo que está pasando y lo que se viene, ¡al señor, al licenciado Gabriel Mariotto! ¡Hola, Gabriel! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, Gabriela! Buenas tardes, saludos a Gabriel, a todos los oyentes, las oyentes de la radio y a los trabajadores de Rebelde. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, estamos acá un domingo a la tarde, como vos ya sabías, tratando de hacer siempre un día peronista más, pero también reflexionando un poco sobre lo que está pasando, sobre el escenario que se va desarrollando en estos últimos días, inclusive. Y bueno, y pedirte a vos un poco la linterna también, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo interpretás todo esto de las rupturas de bloques? ¿La aparición de nuevas corrientes también dentro del espectro de lo que es el Frente de Todos? Bueno, son muchas cosas, Gabi. Primero que hay un gobierno del Frente de Todos, que está gobernando desde el 19. Que, bueno, por suerte ganamos en el 19, le ganamos al proyecto colonial de Cambiemos. Y ganamos. Pero no se activaron algunos ejes en materia de transformaciones, de sueños, que tenemos muchos de nosotros, compañeros y compañeras del Frente de Todos, del peronismo, como objetivo de gobierno. Bueno, no hubo un programa, no se discutió un programa. Claro. Medio como que era lo mismo una cosa que la otra. No ganó Macri. Algunas políticas son primas hermanas de la de Macri. ¿Qué sé yo? Deuda externa, por ejemplo. Claro. Se votó la deuda, ¿viste? En el Congreso se votó la deuda que contrajo Macri, que fue una estafa con el Fondo Monetario Internacional, y votó el Frente de Todos y votó Cambiemos. Entonces, hay temas que son centrales y donde se debería discutir, y donde se debería, por lo pronto, tratar de llevar adelante otras políticas. No la política del sistema, la política de la gobernabilidad. Porque si no, podemos hasta pulverizar nuestra base electoral, si no pegamos un volantazo. Y si hacemos lo mismo, lo que aparece es la frustración. Bueno, esto es una descripción bastante pesimista de mi parte, y de angustia. ¿Cómo se recibe esa angustia? Si nosotros nos ponemos un objetivo de 23, digo, el Frente de Todos en la amplitud de su movimiento, una de las posibilidades es que nos tracemos la discusión de un programa. Entonces, cuando votemos al Frente de Todos en el 23, sepamos que estamos votando. ¿Qué estamos votando en materia de euda externa? ¿Qué estamos votando en materia de comercio exterior? No solo pensando en las exportaciones, sino también en la mesa, en los precios del almacén, del supermercado, de los alimentos. ¿Qué estamos pensando en el Frente de Todos con respecto al costo de la energía? ¿Queremos exportar energías y cobrarle a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo, el precio de las tarifas en dólares? ¿O vamos a hacer costos? Si nosotros tenemos gas, tenemos las represas que generan luz, ¿por qué tenemos que pagar en dólares? ¿Por qué hay empresas privatizadas y el Estado le da subsidio? ¿Qué es ese subsidio? Me pregunto. ¿Es para financiar la especulación financiera a la empresa que no ha invertido a precio dólar? Entonces, hay algunos temas que tenemos que discutir en el Frente de Todos. Y si tenemos un programa que incluya esos ejes, energía, comercio exterior, deuda, servicios públicos, todos los temas medioambientales, que también, por supuesto, en tu área tienen que ver con la salud, todos los temas que tienen que ver con los agrotóxicos, todos los temas que tienen que ver con la minería, con el extracto... Hola. Se va muy bien, ese es el... A ver, ¿ahí? Ahí sí, ahí volviste. Bueno, todos esos temas, si los ponemos blanco sobre negro en la discusión de un programa, podemos lograr que estos cuatro años del gobierno de Alberto Fernández sean un gobierno de transición en camino hacia un gobierno del Frente de Todos que lleve adelante transformaciones, ¿no? Que se asimile a un espacio más del sistema. Entonces, yo creo que ese es el desafío. Hacer un programa, incluir a todos los sectores, los que queremos meter la pata en el acelerador, los que son más conservadores, los que son más moderados, lo que fuese. Todos discutimos un programa, diez años, todos tenemos ilusiones puestas en ese programa y, bueno, cuando se ganen las elecciones, con la legitimidad que te da el voto popular, aplicaré el programa que estuviste pregonando. ¿Y vos qué posibilidades ves en este momento que da la sensación para nosotros que domina el masismo, ¿no? En este momento, inclusive, si bien, como vos decís, hay un sector de lo que llamamos el kirchnerismo, que igual plantea un poco, pero a veces desde el propio sector parece como que dicen ya el candidato va a ser masa. ¿Realmente ves la posibilidad en estos próximos días de que se empiece a ampliar esa mesa donde se sientan a discutir y se pueda, digamos, pensar en un congreso, en un encuentro, en un lugar donde ya se definan políticas, como vos estás diciendo, ¿un programa realmente? ¿O sentimos que nos van a llevar puestos otra vez con la urgencia? No, no nos pueden llevar puestos con la urgencia. Yo advierto que si no se establece un programa, no hay discusión de ejes, de un plan de gobierno. Si no, se discute en la amplitud del frente, con Más incluido, Más adentro, y todos adentro, todos los que estamos adentro, todos los sectores que están adentro, los gremios, las centrales obreras, los movimientos sociales, los espacios políticos, todos, los jóvenes, las mujeres, todos adentro discutiendo el rumbo. Por el apellido de Sergio Massa. Todos adentro. Discutir un programa. Si no se hace eso, es que se elige el camino de la derrota. Claro. En la metodología está el triunfo o está la derrota. ¿Vos cuándo ganas una batalla? ¿Cuándo la planificás? Claro. No cuando derrotaste al último enemigo. Yo me imagino, no sé, el Manco Paz peleando en un cativo contra Facundo Quiroga. ¿Y cuándo gana el Manco Paz? ¿Cuándo diseña a la hora que va a atacar? No, pues ellos están mirando al oeste, entonces se ataca como a las 6 de la tarde que van a tener el sol de frente. Y cuando ataca el Manco Paz a las 6 de la tarde, estaba eso planificado y eso también le ayudó a ganar la batalla. Ahora, una vez que ganas la batalla, si usas esa metodología, ganas la batalla. Una vez que ganas la batalla, ¿para qué? Eso tiene que estar en el programa. ¿Para qué ganamos? ¿Para votar igual que cambiemos a favor del fondo? ¿O para resolver los temas estructurales de la Argentina colonial? Esa es una gran pregunta. Acá lo tenemos entonces a Gabriel Russo que quiere hacerte un comentario también. Compañero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gabriel? A ver, te estaba escuchando, obviamente, tranquilamente y observando cada palabra tuya. La pregunta es la siguiente. Con el nivel de deuda que tenemos, yo puedo prometer lo que vos quieras, ¿cuál es la garantía de que lo voy a cumplir? Salvo que haga la gran lectura y pueda, no es la misma cifra, no es la misma cifra, y pueda llegar a pagar el fondo monetario, cosa, para mí, poco probable. Y lo segundo, y viene la abogada del diablo y te dice, ¿y si perdemos, mejor? No, no, si perdemos es una tragedia, porque nosotros depositamos esos sueños en un continente llamado peronismo y esos sueños se tienen que cumplir. Está bien, pero si me va a gobernar Sergio Massa y vamos a seguir pagando y el fondo monetario me vigila los cuadernitos y ya, viste, es como que ya está. No, no, sí, pero entiendo, entiendo lo que vos planteás, pero me parece que en el tacticismo puede ser una posibilidad, pero está el pueblo argentino en ese camión, en ese vagón, entonces no, no, en ese tren estamos todos, no, no, no. No, es que además el pueblo nos va a hacer ganar, el pueblo nos va a hacer ganar sí o sí porque... Hay que ganar y ganar con un traqué. La deuda es fatal, son más de 381.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 45.000, 55.000 en ese rango es del Fondo Monetario Internacional. Y después son acreedores privados. El tema es ese, la del fondo. Bueno, la del fondo, nosotros planteamos ir a la Corte Internacional de Justicia. Es el ámbito natural donde se dirimen en los conflictos entre un orgánico internacional como el Fondo Monetario y un Estado soberano como la Argentina. Hay instancias todavía para poder auditar la deuda, auditar la deuda, se debe auditar. ¿Quiénes son los dueños de esos bonos? ¿No estarán de los dos lados del mostrador los bonos? Los titulares, los que trajeron la deuda y tienen ahora los bonos. Entonces, hay instancias para hacer. Si la Argentina es soberana, y aparte hay riquezas en la Argentina, el problema es que la riqueza sirve para llenar el bolsillo a los bancos, entre otras cosas. Vos fíjate, en el ejercicio de enero, enero ahora, enero del mes pasado, enero 2023, el Estado argentino pagó en intereses por las LEVAC y las LELIC 750.000 millones de pesos a los bancos. 750.000 millones de pesos a los bancos. Fuga directa. Eso se va. Y pagó, para tener una dimensión, 180.000 millones de pesos a los planes sociales. O sea, el tema planes sociales, 180.000 millones de pesos. El tema intereses de las LEVAC, 750.000 millones de pesos. Entonces, una Argentina soberana, un gobierno nacional y popular, un gobierno que piense primero en la deuda interna, y que la deuda externa tiene que correr la misma suerte que la deuda interna. ¿Nos preocupa la deuda externa? Sí. Bueno, tiene que correr la misma suerte que la interna. Una deuda interna del 50% de pobres. Marietto, vos tenés, por ejemplo, la extracción de minerales que hacen las empresas extranjeras, sobre todo las canadienses, le dan una rentabilidad al Estado argentino, por ley de MENA, del 3%. Claro. ¿Por qué Chile le da el 50%? ¿Se entiende? ¿Por qué no se corrige esa ley? No, y escúchame, y Finlandia le da el 70% al Estado. Bueno, pero Chile, que no es Finlandia, que no es Suecia, Chile, te da el 50%. Y hay una ley de MENA, en la época de MENA, en el 1970. Distraen. Claro, decimos eso. No, ni siquiera los estás auditando. Entonces, ¿la Argentina tiene recursos? Sí, tiene recursos. ¿Puede llevar adelante una política de crecimiento? Sí. ¿Puede pensar en pagar la deuda? Bueno, primero la vamos a auditar, y después, lo que, digamos, si el préstamo que hemos recibido, entre ese paquete de 381 mil millones de pesos, si es una escuela, un puerto, una ruta, una casa, por supuesto, que hay que pagarla. Si compraron vacuna con esa deuda, hay que pagarla. Ahora, si es especulación financiera, bueno, hay que traer de las percañas a los que llevan adelante esa operación en contra de los intereses del pueblo argentino. Por eso es imprescindible auditar la deuda. Antes de... Aparte, el Fondo Monetario Internacional, o incluso los bonos que están dando vuelta del resto de ese dinero, de los 381 mil millones de dólares en el total, cuando supuestamente prestaron, ya recuperaron con esos bonos que emitieron el dinero que entregaron. Claro. Entonces, ¿y quiénes son los que tienen esos bonitos? A ver, venga acá, ¿y cómo lo consigo? ¿y a cuánto lo compró? Pero además... Con una política soberana se puede resolver el tema deuda. Claro. Incluso con lo que vos planteás de la minería, con lo que planteamos del comercio exterior, ¿cómo pueden ser que siete exportadoras de cereales manejen los puertos? ¿Quién maneja el puerto de Rotterdam, que es el más importante del mundo? ¿La realera o el Estado de... Pero aparte otra cosa, Gabriel, mismo parándonos soberanamente en que formamos parte del Fondo Monetario, quien le prestó plata a Macri para que gane una campaña, confesado por él mismo, sin realmente siquiera llevar adelante sus propias reglas. O sea que hasta parándonos en el lugar del Fondo Monetario podemos decir que la deuda es ilegal, ¿no es cierto? Exactamente, Gabriela, porque el mismo fondo, como vos bien subrayás, en la autoevaluación que hizo, reconoció que tragredió sus propias... Reglas. Sus propias cartas constitutivas, claro. Entonces... Realmente es el que no lo podemos hacer porque claramente, bueno, está forzada la voluntad política. Otra pregunta que viene a cuento en estos días con la ruptura del bloque de senadores, la salida de algunos senadores de Jujuy, de San Luis y de Córdoba. Y bueno, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué esperamos de esta situación? Porque, bueno, en Soberanos, digamos, también estaba un poco Rodríguez Sá. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo leemos esto? Bueno, Soberanos no acompaña la posición de la ruptura del bloque y demás. Podemos entender en una lógica de tacticismos. Claro. Pero, bueno, Soberanos no está para hacer tacticismo, sino para discutir el rumbo de la patria. Entonces, entendemos todo, pero no compartimos. Yo creo que es imprescindible la discusión del rumbo, no de tacticismos. ¿Qué sé yo? No nos gusta, nos parece que se aporta más a la confusión general. Claro. Bien, pero, digamos, más allá de esto que vos estás planteando y que uno en la política tiene que ser también un poquito estar alarmado, ¿no es cierto? Estar realmente alerta y preocupado, porque obviamente es así. Pero yo creo que también el pueblo argentino no es tan a esta altura, ¿no? Habiendo pasado ya, Gabriel, 12 años de kirchnerismo y 4 años de macrismo, ¿no? Todo lo que se vivió, esa contradicción que surgió en la vida real de la gente y más allá de que desgraciadamente el poder fáctico sigue controlando el sentido de la opinión pública en muchos niveles, pero me parece que la discusión, o sea, que tenemos que ser también un poco optimistas, digo yo, ¿no? con respecto a la posibilidad de ganar. Yo creo que ya ganamos una vez, creo que a la gente con todo lo mal que le va, le va un poco mejor, siente que no sigue cayendo como veníamos cayendo o por lo menos no estamos en garras de la gente que nos quiere directamente eliminar y en ese punto me parece que, bueno, que tenemos que trabajar porque está toda la posibilidad para nosotros de volver a lograr un triunfo donde sea también el triunfo del proyecto, ¿no? Tiene que triunfar el peronismo en su lógica frentista como fue su origen el 17 de octubre del 45 que nació frente este frente nacional y popular tiene que ganar las próximas elecciones y tiene que enamorar este, por ahí es cierto lo que vos decís y yo comparto cada eje que vos has planteado en esta descripción hay que ganar el pueblo se une y gana las elecciones bueno, pero tiene que haber un para qué porque una de las cosas que vos no dijiste que no podemos decir que yo comparto lo que dijiste pero hay una cosa que ni vos ni yo podemos decir ni Gabriel ni ninguno de los oyentes este gobierno nos enamoró en estos cuatro años entonces vamos a votarlo para profundizar esto no ha ocurrido y eso es una disfunción no está bien esto fue como que vos te casaste con una y te aparecieron con el cuñado la noche de boda bueno puede ser una alegoría y perdieron y perdieron la llave perdieron la llave del departamento y estuviste cuatro años con el chabón esperando a tu novia discutamos un programa discutamos un programa que enamore y este gobierno habrá sido entonces a la luz de una retrospectiva un gobierno de transición transición hacia un proyecto nacional y popular que es el que tenemos que recrear en el 23 con el triunfo electoral y ese programa que venimos reclamando totalmente totalmente bueno usted sabe que acá estamos siempre dispuestos a todo con soberanos con los con los compañeros para difundir para participar así que como siempre claro que sí muchísimas gracias Gabriel por darnos bola hoy un domingo para charlar con nosotros y bueno siempre siempre acá dispuestos del lado del lado digamos del peronismo nacional y popular ¿no? este todos juntos esperando volver a... fenómeno Gaby un abrazo a Gabriel un abrazo a todos los oyentes oyentes a toda la radio y lindo lindo espíritu militante en un día peronista estar haciendo un programa de radio tirando esas botellas al mar así que felicitaciones muchísimas gracias un aplauso grande para el señor Gabriel Mario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!